Bueno, muy bien, comenzamos ya esta segunda parte de nuestro informativo, Arroyito Informa Edición Central. Vamos a establecer un contacto con una persona a la cual nosotros queremos entrañablemente y hemos tenido la oportunidad de contar con su presencia aquí en nuestro canal en varias oportunidades y de conocerlo a través de los escenarios. Nos referimos a Juan Manuel Pesci, este joven de Zacanta, un excelente cantor que integra el elenco de Bien Argentino que le ha permitido recorrer escenarios de nuestro país y recientemente realizar una gira por Europa. Y allí contrajo lamentablemente una infección que motivó su regreso a nuestro país y que tuviera una prolongada internación para poder subsanar este inconveniente del cual ya está saliendo de la mejor manera. Es por eso que ya estamos en contacto con Juan Manuel Pesci, a quien lo saludamos. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, Oscar Carío. Bueno, muy buenas tardes a vos, a los de la audiencia. La verdad que sí, fue duro, fue duro. Pero bueno, estamos recuperándonos, acá estamos como se puede, ya casi más de dos meses y medio fuera de casa, porque yo desde que llegué a la gira ya automáticamente me internaron. Así que, pero bueno, quedará como una mala anécdota y solo eso, a ponerle fuerza a la recuperación, que es lo que más me interesa. Juan Manuel, contanos qué fue lo que te pasó, por qué se complicó tanto esta afección. Bueno, aparentemente, se lo atribuimos a una lastimadura que me provocó el zapato de charol, aparentemente, y entró una infección, una bacteria, en mi pierna, y bueno, eran los últimos dos días que teníamos libre en París, para conocer, para andar, disfrutando, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, la verdad que se complicó todo, tuvimos que volver. El director no dejó que yo me fuera a Córdoba, me quedé acá en Buenos Aires, internado, y ese mismo día, si no recuerdo mal, o horas posteriores, automáticamente me pusieron en tarea intensiva y me escogieron en combo. Claro. Es decir que fue todo muy rápido, Juan Manuel, ¿no? Fue todo muy rápido. Al menos de dos días yo tenía la pierna totalmente inmovilizada, luchadísima, y bueno, la verdad agradezco la rapidez y los recursos médicos. Tengo mucha gente para agradecer a Oscar S. la realidad, y déjame, permitíme, dame un minutito, porque lo que ha hecho la gente de Zabacanta conmigo es, para sacarse el sombrero, no solamente la de Zabacanta, sino la de Zona, toda la gente que me conoce, y la gente que no me conoce, haciendo colectas, cadenas de acciones, rezando por mí, y vayas sin llegar a los rezos. Creo fehacientemente en la fuerza y en la fe, y creo que eso fue lo que hizo que yo, 14 días después, me despierta. Claro, claro, claro. O sea que hace 14 días desde que llegaste de París, quedaste allí en Buenos Aires, y hace 14 días que estás internado, y recién estás recuperándote y volviendo a la realidad. Sí, hace más de 14 días. ¿Sí? Ya, porque yo estuve 14 días en coma, aquí estoy en el sanatorio de disimilidad, que la verdad que me entendieron súper bien, los médicos son tremendamente, no solo como profesionales, sino como personas, están al pendiente de uno constantemente, y bueno, nada, estuve 14 días en coma, después se di en terapia intensiva, y hace 3 días que estoy luchado conmigo. Bueno, ayer cuando establecíamos la comunicación, me decías que salías del quirófano, ¿cuáles son las últimas intervenciones que tienes realizado, y cómo te estás recuperando? Sí, ayer terminé el ciclo de curaciones, digamos, por así decirlo, queda solamente la del tobillo, que es donde más afectó la bacteria, donde más, digamos, donde más piel, más cuerpo, de carne, por así decirlo, me falta, pero bueno, por lo menos las heridas están todas cerradas, yo tengo la pierna abierta en 5 partes, que la tuvieron que abrir para poder salvarla, porque me tenía que cortar la pierna, y bueno, fue un proceso muy duro, porque también, bueno, vengo de mi familia, de mi papá, que cuando falleció, tenía una pierna mía también, todo se juntó, pero bueno, gracias a la, como te dije, a la fuerza de la acción de la gente, a toda la gente que se unió, realmente, viniendo por mí, por mi salud, pero principalmente, principalmente, a mi mujer, que se puso, que te está acompañando ahí, está a tu lado, sí, está acompañándome acá, a mi lado, y a cero, se puso la camiseta, y la verdad es que, yo sabía lo que tenía al lado, pero, termino de sorprender, es decir, una compañera, eso es lo que siento, claro, una compañera de cierro, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, afrontar semejante situación, conmigo, sin poder hacer nada, sin movilizar, la verdad que, no debe haber sido fácil, y bueno, estoy aquí, recuperándome, de poquito, con mucha ansiedad, con ganas de ver a mis hijos, pero también, tratando, de calmarme, porque sé, la verdadera del caso, ¿no? Así que, bueno, nada, acá estamos, seguimos, en la recuperación, y bueno, ahora solo recuperar, las heridas, obviamente, tienen que sanar, seguir su curso, y bueno, estamos a la espera de un bar, que es una bombita, que regenera la piel, y bueno, pero de todas maneras, ayer cuando pide el quirófano, la doctora, dio una buena noticia, que es que, si no lo llegamos a conseguir, ella estaba sorprendida, porque mi cuerpo, había reaccionado muy bien, a los implantes, que ella me había hecho manualmente, así que, bueno, si no lo llegamos a conseguir, vamos a ir poniendo piel de poquito, y bueno, nada, tratando de recuperar, mis pulmones también, porque estando acá intubado, tengo una bacteria también, en los pulmones, así que tratando de recuperar mis pulmones, mis cuerdas vocales, pero, pero gracias a Dios, agradecido a la vida, al universo, como vuelvo a repetir que Oscar, a mi señora, a mi familia, a la gente, que puso, todo, 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 todo lo que tuvo a su alcance, desde oraciones, dinero, todo lo que tuvo a su alcance, a la munica, a la canta, principalmente, por colaborarme, desinteresadamente, siempre estuvieron pendientes, y bueno, la verdad que, bueno, acá estamos, más fuerte que nunca, y por todos ellos. Dale, bueno, Juan, seguramente, después cuando te recuperé, a pleno, ciento por ciento, que no falta mucho, vamos a hablar, ya más, de tu actividad artística, tu vida profesional, cómo, cómo viene, esto de talento argentino, vamos a hablar un poquito, de tu viaje por Europa, si bien terminó, con esta mala experiencia, pero seguramente, ha dejado mucho para vos, en cuanto a tu crecimiento profesional, vamos a tener, más ocasiones, de dialogar seguramente, ahora estábamos interesados, por conocer, cómo está tu estado de salud, y te vemos bien, y te vemos en proceso, de recuperación, así que eso nos alegra. Juan, un gustazo, haberte saludado, haberte visto. Bueno Oscar, te mando un gran abrazo, a vos, a toda la teleaudiencia, a todos los niños, que saben que es como, mi segunda casa, y bueno, nada, nos estará moviendo a la vuelta, si Dios quiere. Gracias Juan Manuel, ahí estaba, Juan Manuel Pérez, comentándonos, acerca de su situación, y como dijimos, vamos a tener oportunidad, de hablar con el artista, para que nos comente, acerca de su vida, sobre los escenarios, nos interesaba conocer, cómo está su estado de salud, gracias a Dios, se está recuperando. Gracias. Gracias.